A pesar de la esperanza de haber logrado la alternancia en la Asamblea Nacional... El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, criticó el uso de la fuerza en el control de las protestas opositoras en Venezuela, que el jueves sumaban ya cinco muertes. Tiene que cesar ya la represión en Venezuela. Tiene que cesar ya las acciones criminales de las fuerzas llamadas del orden, pero son las fuerzas del caos y de la destrucción del país. Tienen que cesar ya las acciones homicidas de los paramilitares que se esconden en el nombre de colectivos. Almagro fue homenajeado con la Orden del Exilio Venezolano en Miami, que impone la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, o VPEX, por actuar como un portavoz de los venezolanos que están en la calle. Porque de regresar en estos momentos, y todo el mundo lo sabe y así él también lo entiende, sería prácticamente condenarlos a muerte porque Venezuela es un país muy hostil, inclusive para sus propios ciudadanos. El secretario ha criticado duramente al gobierno de Nicolás Maduro y se ha convertido en el principal promotor de presión internacional para que Caracas convoque a elecciones, libere a los presos políticos y respete las libertades civiles. Por favor, por favor.